La Coria La Coria La Coria Por primera vez se estrena En este preciso momento Acá en el Teatro Mayo La coreografía se llama Esperanza Y va dedicada con mucho amor Para mi hija ¿Sí? Esperanza Una coreo de amor Fuerte el aplauso para el Magdalena ¡Papre el aplauso para el Magdalena! ¡Papre el aplauso para el Magdalena! ¡Vamos! 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 ¡Sigue, hermano! ¡Uno! ¡Fuerte! La Lugia y la cadena presenta Mírala, mi amor Al fin es ella Que se te quede Estella 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 Y mírala, mi amor Que es ella Es ella Solo ella Mi vida Con aroma Mi corazón O prima 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!